Breves del espectáculo. A Kimberly Flores le dicen, con retoques hasta el diablo es lindo y que abusa del Photoshop. Bienvenidas y bienvenidos. Les platico que la modelo guatemalteca y recién lanzada como cantante Kimberly Flores hizo un posteo en su cuenta de Instagram, donde lució sus piernas con un ajustado y diminuto short. Sin embargo, muchos de los seguidores del agua guatemalteca notaron un detalle llamativo en sus piernas, pues al parecer abusó de las herramientas de edición digital para mejorar su imagen y lucir espectacular en redes sociales, por lo cual recibió una lluvia de críticas de parte de sus detractores, quienes no dejan pasar ni una sola de sus publicaciones sin llenarla de ataques. Específicamente, los internautas notaron el uso de Photoshop en la pierna izquierda de la modelo, donde se le ve un recorte extraño. Los comentarios contra Kimberly Flores no se hicieron esperar. Algunos mencionan, la teibolera parece más hombre que mujer. Me cae bien ella, pero esa pierna chueca no me causa envidia. Exagera de Photoshop y se fue en la pierna. Ni las piernas puede poner sin edición. Pierna biónica. Con retoques, hasta el diablo es lindo. Sin embargo, Kimberly Flores también recibió el apoyo de sus fans incondicionales, quienes le escribieron. La verdad es tan bonita sus piernas y la que diga lo contrario, que publique las fotos de sus piernas y luego hablamos. Con esos comentarios se confirma que la envidia sí existe. Hermosa hembra. Recordemos que Kimberly Flores se lanzó como cantante urbana recientemente y estrenó el tema titulado Vacilar, lo cual desató controversia en redes sociales y, como siempre, fue el blanco de muchos ataques. Ante esta situación, Kimberly Flores reaccionó mediante un video en su cuenta de TikTok, donde afirmó que quienes la odian y la critican, en realidad, están ahí para admirar lo que hace y que están confundidos sobre sus sentimientos hacia ella. Estas fueron sus palabras. Si supuestamente te caigo mal, si vives pendiente de todo lo que publico, cariño, déjame decirte que tú no eres un hater. Tú lo que eres es un fan confundido. Sorry, not sorry. Alguien te lo tenía que decir. Así, muchísimas confundidas. Pero gracias por siempre estar al pendiente de todo lo que publico, señaló Kimberly Flores en la descripción de su video. La modelo es una de las figuras más criticadas en las redes sociales. Además de dar de qué hablar por su relación con Edwin Luna, la famosa constantemente es criticada por su forma de arreglarse, sus publicaciones de redes sociales o sus interacciones sentimentales con su esposo. Pues bien, viendo las imágenes, ¿crees que Kimberly Flores abusa del Photoshop? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante este video, dale like, compártelo y suscríbete a este canal. Gracias, muchas gracias por seguir la fanpage de Breves del Espectáculo. Soy Marco Antonio Velázquez. Hasta la próxima.